Hola, WordCamp San José y comunidad Wordpress. Les quiero dar las gracias por haberme abierto este espacio para darles esta charla y contarles un poco más sobre mi camino profesional. El nombre de mi charla es Diseñar Local para Impactar Global y se trata de una serie de anotaciones sobre cómo encontrar la propia valía profesional en mercados y clientes internacionales. ¿De qué va esta charla? Bueno, como ya les estaba contando, la intención que tengo aquí es compartirles la experiencia personal que he tenido siendo estratega en diseño, siendo mujer, siendo mamá, siendo inmigrante, latina. Y cómo con todas estas cosas que parecen ser un poquito como en contra para estos mercados y para este contexto que tiende mucho como a castigar a las comunidades, a las personas que nos sentimos un poco no representadas. Entonces, pues, cómo he logrado encontrar vías y oportunidades para el éxito. Y, pues, también quiero contarles cómo Wordpress y la comunidad de Wordpress me ha ayudado en este proceso. ¿Quién soy yo profesionalmente? Entonces, mi nombre es Catherine Sarabanda, soy colombiana, soy estratega en diseño y mi camino profesional tiene cuatro pilares grandes en este momento. El primero es el ser diseñadora de producto. Soy diseñadora de producto porque la formación original, la formación académica que yo tengo es de diseñadora industrial. Soy diseñadora industrial, egresada de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y, pues, esa experiencia como diseñadora, esa formación desde el campo académico del diseño, me dio la capacidad de aprender a desarrollar proyectos. Y la metodología de proyectos, pues, funciona muy bien para aportarle rigurosidad a los procesos de diseño. Y, además, pues, le da a uno como las pautas para que las, para que cada una, pues, para que las creaciones puedan ser concebidas como producto. Por tanto, pues, tengo ese componente de ser diseñadora de productos digitales. Por otra parte, está el diseño visual. El diseño visual siempre ha sido una de mis pasiones. Amo crear. Amo crear con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Entonces, desde, desde esa, desde esa, esa pasión que trae, que trae consigo la imagen y que siempre me ha hecho como estar pegada a una computadora o a un Atari o a un Nintendo. Creo que ahí ya revelé un poco de los años que tengo. Eso, eso es una y como, sí, eso estuvo muy generacional. Entonces, pues, nada, o sea, siempre, siempre ha sido como una gran, gran, gran pasión para mí. Entonces, desde allí está la parte del diseño visual. Por otro lado, entonces, tengo el diseño de experiencia de usuario o UX design. El UX design ha sido como la ruta profesional hacia donde me he movido en mi viaje, en mi carrera. Y, pues, esto ha pasado porque ya tengo una experiencia de más o menos unos 14 años haciendo sitios web. Y alrededor de este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes roles, en agencias y como independiente. Y también como consultora, como consultora para compañías muy pequeñas hasta compañías grandes. Y entonces, pues, allí he tenido esa oportunidad de crear sitios web. Y me he venido involucrando cada vez más con el crear experiencias de usuario. Me apasiona el poder hacer que las personas la pasen bien dentro de un sitio web. Me obsesiona un poco pensar entonces en que ese botón esté puesto en el lugar exacto, que tenga esa interacción. Todo ese tipo de cosas que podrían verse un poquito como una persona con algo de trastorno obsesivo-conculsivo. Pues, lo he utilizado de una forma constructiva. Y, pues, desde allí entonces llega el componente de diseño de experiencia de usuario. Y, pues, lo que sucede es que el proyecto WordPress, como proyecto de código abierto, es algo que encuentro muy alineado con mis inclinaciones políticas, con mis inclinaciones ideológicas respecto a la democratización de la web, respecto al hacer accesible los recursos y la presencia digital para todas las personas. Y también la parte de las comunidades y los eventos de tecnología, pues, es algo que me ha gustado siempre. Y, entonces, pues, allí en WordPress, pues, encontré una ventana para poder estar. Y, entonces, pues, eso es lo que compone esa florecita que encuentran ustedes en la diapositiva. Les voy a contar un poco la dinámica que voy a manejar para el resto de la presentación. Y es que, como se trata de anotaciones, entonces, básicamente la construí así. Lo que empecé a hacer fue como ir recogiendo un poco las ideas que venían a mí respecto a cómo contar mi historia y cómo contar un poco más de mi camino profesional. Y, entonces, pues, nada, las empecé a anotar. Entonces, pues, lo que quisiera hacer en esta presentación es, primero, leerles un poco esa nota. Y, desde allí, entonces, pues, voy recordando y les voy contando, y les voy contando, entonces, pues, como las anécdotas o las otras cosas que vengan alrededor de esto. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, comencemos. Entonces, lo primero es qué es la propia valía y qué es la propia valía profesional. La propia valía profesional tiene que ver con encontrar aquello que hace que su trabajo sea único. Eso que hace que tenga eso que lo hace diferente. Es un sello distintivo que proviene del talento, que mezcla su talento, que mezcla también como sus habilidades, sus habilidades socioemocionales y, por otro lado, sus habilidades profesionales. Entonces, el poder descubrir la propia valía profesional es lo que hace que ustedes tengan la confianza y la seguridad para poder cobrar bien por un trabajo y tener esa sensación de merecimiento que tanto necesitamos las personas. Y, pues, 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 que muchas veces a nosotras las que nos encontramos en el género femenino, pues, nada, nos puede costar un montón, ¿no? Entonces, pues, por eso es que vale la pena hacer el ejercicio de encontrar esa propia valía profesional. Comencemos, entonces, hay que apostar. Definitivamente para este tipo de, definitivamente para la vida se trata de apuestas y en el caso profesional la invitación que yo les haría es primero a cerrar sus ojos y cuando lo hagan encuentren eso que les gusta, eso que les mueve, eso que les divierte. Y, pues, ojo, que ahí hay un asterisco, ¿por qué, no? Pues, porque muchas veces ustedes de pronto hay lo que van a decir, no, pues, es que eso sí me gusta, pero, pues, es que eso no produce dinero. Hombre, pues, es que en ese momento no estamos hablando de dinero. O sea, en ese momento la pregunta es, ¿le gusta, le mueve, de verdad le divierte? Es algo que usted encuentra apasionante y entonces, pues, si es así, entonces, lo que yo les diría, mi consejo es empezarle a apostar. Empezarle a apostar a hacer eso que les gusta. No importa que al principio no les genere dinero. Entonces, empiecen a buscar como formas de poder desarrollar un poco más ese hobby y aprenderlo. Encuentren las posibilidades y las oportunidades para formarse más en esto. La plata, pues, viene después. Muchas veces, sobre todo, pues, bueno, y además en este sistema tan capitalista, pues, tenemos que encontrarnos con que, pues, igual hay que comer, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer plata porque igual, pues, tienes que comer. Tendrías que alimentar a tu familia o tendrías que alimentarte a ti mismo. Hay que pagarse la fiesta, la casa, la comida, el estudio y esas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, aunque muchas veces, pues, tengamos como un trabajo paralelo de algo que quizás no sea tan emocionante y que de pronto no les gusta tanto, tengan siempre esa visión de que, de que listo, o sea, pues, lo tienen porque les sirve en este momento para sobrevivir, pero siempre tengan en paralelo estar haciendo lo que les gusta, ¿ok? Porque en algún momento pueden ir encontrando la forma de hacer que eso que les gusta les empiece a producir dinero. Pero si no se dan la oportunidad de hacerlo desde el principio solo por esa limitante, pues, entonces, nunca van a tener la oportunidad de llegar hasta allá. Bueno, ¿sí les hace un poco de sentido? Bueno, entonces, pues, aquí en esta les sigo dando un poco la lata y es que realmente encontrar lo que a uno le gusta es el comienzo para todo. Y muchas veces eso tiene como un componente que yo quisiera pensar que es espiritual, pero pues, no sé, que tantos de ustedes, querida audiencia, crean cosas pues como de las condiciones como espirituales y no quiero volverme dogmática tampoco. Pero me parece el consejo que puedo dar en este momento es que cuando las personas nos dejamos guiar por nuestra intuición, comenzamos a conectarnos con el propósito personal y es que la intuición es un poco como esa voz interna que uno tiene que le dice y cuando uno como que dice, ay, no, no, pero no pasa nada, no, no, pues sí, resulta que sí pasaba, resulta que sí pasaba y ese cliente resultó rarísimo, este negocio no funcionó, esta relación, todo. Y entonces, pues el podernos conectar con nuestra intuición pues ayuda muchísimo a que podamos entonces irnos moviendo a encontrar pues lo que nos gusta y poder hacer de algún momento una vida o hacer de esto un ingreso para poder vivir y mantenernos, mantener a nuestras familias. Aquí hay algo, por ejemplo, personal que me gustaría contarles y es que cuando terminé la secundaria y ya tenía, ya era el momento de ir a la universidad, mi padre pues no quería pagarme, bueno, a mí siempre me gustó el diseño gráfico, pero resulta que pues mi padre no estaba aceptando el pagarme una carrera de diseño gráfico y lo único que quería pagarme era una ingeniería. Y entonces con mi hermana que siempre ha sido un pilar muy importante para mi formación, nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? porque pues, o sea, no, yo no me voy a meter a una ingeniería y tenemos que además complacer a este señor padre, entonces pues como por dónde nos vamos y entonces empezamos a pensar y llegamos al diseño industrial, entonces dijimos, ala, pues el por el depado del diseño industrial puede ser, porque el diseño industrial tiene su componente de ingeniería, pero pues tiene el componente creativo. Y entonces pues desde allí estudié diseño industrial, me egresé y todo, y lo más gracioso de todo es que al final pues terminé haciendo diseño gráfico porque pues al final era mi pasión y siempre ha sido la imagen y la creación gráfica y visual siempre ha sido pues una de mis más grandes pasiones. Entonces, de una forma u otra, si ustedes se permiten hacer lo que les gusta, entonces van a terminar llegando a lo que su alma les está, a lo que su alma quiere y busca también. Bueno, la siguiente anotación es creer fuerte y profundamente en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque pues es que así les digan lo contrario, así les digan que ustedes no sirven para esto, así les digan, no, pero pues es que tú casi no sabes de eso, no importa, no importa. O sea, utilicen todas esas palabras negativas como un combustible. Dense la oportunidad de transformar todo ese feedback de la gente que no cree en ustedes para tener determinación y decir, yo sí puedo. No para demostrarle nada a nadie, sino para ustedes mismos. Cuando yo hace unos 12, 13 años, yo trabajaba para una empresa que creaba sitios web y me marcó muchísimo un día que mi jefe para ese momento, pues yo le estaba pidiendo que me dejara diseñarle un sitio web y yo le decía, por favor, ayúdame, por favor, déjame crearlo, déjame diseñarte, déjame diseñarte. Y un buen día llega y me dice, ay, Cate, lo que pasa es que tú no sirves para eso, es que tú no tienes el talento, es que tú, es que tú de verdad, o sea, tú no tienes la disciplina, o sea, tú no, mira, tú no sirves para eso. Y eso para mí fue, fue, fue como, me marcó muchísimo, me marcó muchísimo porque además de que lastimó mi ego, pues nada, me dio, me hizo, me dio como, como una ira que al final volvía algo positivo, porque dije, no, es imposible que, que, que yo vaya, que, que yo vaya a, a creer en esta persona que, que no cree en mí, si yo en cambio sí creo profundamente en mí. Y desde allí entonces empecé a estudiar más, empecé a formarme, dos meses después, entonces ya me había ido de esta compañía y ya me estaban contratando para diseñar mi primer sitio web. Entonces, nada, el punto es que ustedes tienen que tener esa determinación. No importa que al principio ustedes no, no sepan tanto de eso que les gusta. Sí, de pronto al principio, pues uno todavía no es el más de los máses, pero, pero darse, darse al inicio y utilizar el feedback negativo para transformarlo y hacer de esto un impulso para hacer las cosas es lo mejor que ustedes pueden hacer con toda la gente que habla mal de ustedes. Igual no se preocupen que la gente siempre va a hablar mal de uno. Entonces, pues de ahí en adelante, si tienen la posibilidad de modificarlo y transmutarlo, entonces pues les va a ir bien. Bueno, cuidado con el micromanagement y los ambientes tóxicos. ¿A qué va esto? Pues que muchas veces cuando uno está en la, pues en todas las etapas de los caminos profesionales, siempre se va a encontrar con personas en sus equipos de trabajo que a veces pues no son los mejores, no son los más cool, muchas veces cuando tienes tercerizaciones, por ejemplo en mi medio, las tercerizaciones hacen que suceda muchísimo esto del micromanagement. Yo creo haberlo hecho en algún momento también, seguro que lo hice. Cuando fui directora, cuando fui ejecutiva de cuenta o cuando era directora de proyectos. Y es que claro, el micromanagement es ese comportamiento en el que una persona que está en un rol similar al tuyo o en uno un poquito más alto, tiende a hacer, tiende a tratar de manejar y controlar tus procesos creativos y operativos. Entonces, pues ¿qué hace esto? Pues que los procesos creativos queden viciados por la opinión de una tercera persona, cuando muchas veces la compañía pues no requiere esto. También pasa, por ejemplo, con clientes. Hay clientes que muchas veces te dicen, no, pero pues es que yo lo quiero así, yo lo quiero así. Y uno sabe que no es así, uno sabe que así no le va a funcionar. Y uno les dice, oye, pero es que no, así no te va a funcionar. Y te dice, pa, 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 yo lo quiero de esa manera. Y pues entonces eso conlleva a errores posteriores, eso lleva a cierta frustración y pues puede volverse un poco difícil cuando ya llega a un extremo en el que pues tú ya no puedes, cuando ya tú pierdes como la autonomía sobre los procesos creativos o operativos que deberían ser tu responsabilidad. Entonces, mi consejo cuando esto sucede es que analicen y pongan en la balanza el hecho, o sea, el quedarse allí en esos espacios o con esos clientes, si lo pueden manejar o si es mejor tomar una salida y decir, no, creo que en esta ocasión no y prefiero entonces pasar a otro proyecto y a veces pues despedir a los clientes. Entonces, en caso de que el que tenga este tipo de patrones de comportamiento tóxico sea tu jefe o sea ese intermediario, entonces pues revisen muy bien porque a veces sopesamos el dinero o decimos, ay no, pero es que la paga es tan buena, sí, y a veces sí vale la pena, pero otras veces no, entonces pues revísenlo muy bien y siempre que pueden, puedan, prioricen, prioricen el cuidado, el autocuidado. Bueno, lo siguiente es preguntarles, ustedes han llegado al hartazgo, tú has llegado al hartazgo, tú has llegado al hartazgo, no mentiras, no, no tengo a nadie allí, pero bueno, sí, o sea, la pregunta es si llegaron al hartazgo alguna vez en el trabajo o incluso en una relación, si han llegado al hartazgo, ¿qué les puedo decir? Felicitaciones, los felicito. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a estos puntos de inflexión, cuando uno llega al límite, cuando uno llega al fondo y siente que ya no puede soportar más una situación que ya definitivamente está en ese punto en el que ya no puede seguir en esto, entonces eso es el tiquete de salida para dejar entornos profesionales o personales que sencillamente ya no están funcionando para ustedes. Entonces, nuevamente, creo que cuando se presentan escenarios negativos como llegar al hartazgo, pues tú tienes la oportunidad o de quedarte allí frustrado sintiendo que ya esto no es para ti y seguir allí patinando y patinando y patinando y quedándote en esto, o tienes la oportunidad y la determinación de decir, no más, esto ya no sirve para mí y lo dejas ir. Entonces, pues nada, ese consejo va para todo y creo que aplica no solo para lo profesional, sino también para lo personal. O si no, pues también a veces la vida lo termina uno sacando de situaciones y uno dice, pero ¿por qué se acabó? ¿Por qué me echaron? ¿Por qué esta persona ya no? Y lo que pasaba era que con todo este tiempo y energía física, mental, que tú estabas utilizando para este proyecto, pues no estabas dejando que llegaran como cosas nuevas para ti. Ahora, bueno, la siguiente anotación es abrazar el cambio, pero con todo lo que ello implica. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a querer un cambio. Yo quiero un cambio, yo quiero un cambio, yo quiero tener un nuevo tipo de proyectos, yo quiero tener un tipo nuevo de clientes, yo quiero irme, mudarme para este lugar. Y sí, entonces pues llegas, lo logras manifestar, lo logras traer, te mudas, llegas a ese lugar y resulta que las cosas al principio muchas veces no salen como deberían salir. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues es que los cambios traen cosas y traen situaciones y traen momentos, algunos muy buenos, algunos otros son de duda, algunos otros son de frustración, a veces está en tristeza y agobio. Y lo que pasa es que, pues nada, o sea, un cambio no es unidimensionalmente feliz o fácil, ¿sabes? Los cambios traen consigo dificultades, traen retos y cosas que hay que resolver. Y entonces allí, pues, hay que darse, hay que darse a atravesarlos y asumir las decisiones que se están tomando por esos cambios. Entonces, pues nada, asuman, asuman estas situaciones, utilicen las herramientas personales que tienen ustedes para poder atravesar esos momentos de frustración y vayan por ellos. No significa decirles, ¡ay, no, no estén tristes! ¡No! Si hay que estar tristes, hay que estar tristes. Si hay que estar bravo, hay que estar bravo. Hay que abrazar todas las emociones. Pero también, pues, hay que asumirlas y hay que entender que simplemente son emociones y momentos y que todo pasa. Y, pues, allí, entonces, detrás de ese cambio, pues, va a estar eso que ustedes están buscando y eso que tienen por allá en el corazón y en la mente como una visión. Bueno, siguiente es salir de la provincia. Amigos míos, sí, es que de verdad, o sea, pasa muchísimo que tendemos a quedarnos siempre en los mismos lugares, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en el mismo estado, en el mismo país. Y cuando eso sucede, pues, nada, nos empezamos a quedar estancados porque perdemos las referencias de otros lugares y de otras personas. Culturalmente nos acostumbramos solamente a lo mismo. Entonces, pues, nada, hay que darse siempre la oportunidad de salir a otros espacios. Me parece inspirador que en este World Camp tengamos tantos visitantes de otros países, mi persona incluida. Y es porque, pues, definitivamente cuando tenemos la oportunidad de conocer a otras personas, pues, se abren una cantidad de puertas y espacios para todos. Entonces, así sean los reyes de la comarca o las reinas de la comarca, salgan, salgan de allí. ¿Ok? Bueno. Y entonces, les sigo dando aquí como la, como decimos en Colombia, les sigo dando un poco la cantaleta con la idea de salir. Y es que hay que empezar a ver los viajes profesionales y los eventos de networking como una inversión. No lo vean como que, ay, no, pero es que me estoy gastando toda esa plata. No, hombre. Pues, al principio sí, puede ser, puede, puede implicar, puede implicar un costo y una inversión para la que inicialmente la familia no estaba preparada o ustedes mismos no estaban preparados. Pero las oportunidades que trae viajar y empezar a asistir a los eventos de networking es algo que le puede a uno, le puede a uno cambiar la vida y le puede cambiar la perspectiva. Y eso es un poco como lo que empezó a suceder conmigo cuando empecé a asistir a los WordCamp US. El primer WordCamp US al que fui fue en 2017, porque al de 2016 traté de ir, pero mi hijo mayor, Benji, te amo, pues él ahí en ese momento solamente tenía un año de edad. Y pues no, las circunstancias pues no me dieron en ese momento para viajar. Luego ya en 2017 él era un poco más grande, entonces pues ahí ya me empecé a dar como, como esa oportunidad de ir a ese evento que me daba tanta curiosidad. Siempre me han gustado muchísimo los eventos de tecnología. Y entonces, pues a medida que me fui involucrando con el proyecto Wordpress y vi que habían eventos relacionados con esta plataforma, pues dije, ah, no, yo tengo que ir allá. Y entonces, pues poco a poco me fui involucrando para 2018. Ya me había anotado como organizadora y tuve la oportunidad de diseñar el sitio web. En 2019 diseñé la web para el WordCamp de México. Y así poco a poco me he venido como involucrando cada vez más con la comunidad de Wordpress, desde el talento que tengo para dar. Y pues es que esa es también otra ventaja muy interesante respecto a estos. Y es que puedes aportar, tienes muchísimas formas de aportar para el proyecto Wordpress, que ya es algo global. Entonces, pues siempre queda la invitación en caso de que tengan curiosidad, de seguir viendo como por dónde meterse a trabajar en las comunidades. Y pues más ustedes que son los que están viendo pues esta transmisión mía en Wordpress TV. Bueno, lo siguiente es observar a las otras personas. Y cuando me refiero, ¿y a qué voy con esto? Pues que es una gran oportunidad. Es un gran tesoro poder compararse de forma constructiva, o sea, sin echarse palo o sin creerse más. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de compararse y comparar su talento con otras personas en el mundo que están haciendo lo que ustedes están haciendo, en vez de echarse para atrás, o sentirse muy chiquiticos, o sentir que son, ay no, Dios mío, es que soy solo el mejor. Pues no, hombre, pues hay una oportunidad muy interesante allí de identificar en qué eres bueno. Cuando, cuando te das el chance de empezar a ver cómo lo están haciendo otras personas, tú puedes identificar tus talentos. Puedes identificar esas fortalezas que tienes a nivel profesional, que te ayudan por allá para encontrar lo de la propia validad profesional. Y al mismo tiempo también vas a encontrar las oportunidades de mejora que puedes tener para volverte un mejor profesional, ¿no? Entonces, pues nada, siempre tengan un ojito aquí en estos proyectos locales que están desarrollando, pero tengan otro ojo allá, así, hagan así como los dos ojos mirando para otros lados. Y pues nada, en ese ojo que mira allá, pues miren entonces cómo lo están haciendo otras personas. Bueno, lo siguiente es romper la creencia de que hay cosas que no son para uno. Y esto va muy pensado para todos los que en algún momento nos sentimos chiquiticos por alguna razón. Ni nuestro acento, ni nuestro género, ni nuestra condición socioeconómica, sin llegar, por ejemplo, a... Pensar en cosas del privilegio, eso ya iría para otra conversación, los hace a ustedes menos aptos. Nada, hay que creérselo. Hay que creer que somos buenos en lo que hacemos. Tenemos que tener, tienes que tener la determinación. Tienes que cerrar los ojos y recordar por qué estás aquí. Es un poco como el consejo que me daba hoy uno, un gran colega mío, al que le estaba pidiendo consejos para poder dictar esta charla que en este momento estoy grabando y que pronto va a estar en el WordCamp de San José. Y es que recordar por qué estoy aquí y es porque sé. Entonces, dejemos de, dejemos de creernos poquito. Dejemos de creer que entonces porque hablamos inglés con un acentico, entonces pues nada, nuestro talento entonces es menos. No, hay que trabajar siempre la autoconfianza y hay que recordar por qué, por qué estamos en este lugar y tener la confianza, tener la confianza propia en que podemos llegar a donde queremos llegar. Lo siguiente es no perder la capacidad de asombro, nunca pierden la capacidad de asombro, la capacidad de asombro es esa capacidad, esa capacidad para poder decir, wow, eso está divino, oiga, no lo puedo creer, se podía hacer de esa manera. Increíble, increíble esta nueva tecnología que se están inventando y así. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que la curiosidad es una, la curiosidad es una de estas cualidades humanas que hace que no nos aburramos de las cosas. Si en algún momento en su camino profesional se están empezando a sentir aburridos de desarrollar todo con la misma tecnología siempre, es el momento de aprender una forma nueva de hacerlo, es el momento de empezar a documentarse un poco más sobre este nuevo lanzamiento, es el momento de empezar a crear con este nuevo software. Siempre, 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 siempre hay que mantenerse en formación y en actualización. ¿Por qué? Y más si estamos como en estos campos de la tecnología. ¿Por qué? Porque es un, porque es un medio muy cambiante. Entonces, pues no es raro que el sitio web divino que yo le entregué a mi clienta hace cuatro años, pues ya en este momento esté un poco obsoleto. Es normal. ¿Por qué? Porque pues son tecnologías que van cambiando muy rápido. Entonces, pues nada, o sea, si ustedes no se permiten sorprenderse y estarse formando en todo momento, así ya estén en el último día de sus vidas, pues entonces no va a ser tan divertido y probablemente en algún momento se vayan a quedar estancados. Bueno, esta, póngale cuidado, asumir riesgos y darse la oportunidad de meter la pata. Y entonces, pues acá, acá entonces, pues yo como proyectándome en una cate del futuro, digo, los errores cuestan, pero te enseñan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que sí, uno dice en su momento cuando comete errores. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas nos involucramos mucho con la innovación, pues podemos tener un margen para que las cosas a veces no salgan como esperamos. Y eso hace que desde ese miedo nos vayamos muchas veces por el camino seguro. Pero, ¿qué pasa? Si solo nos vamos por el camino seguro, no vamos a aprender ni a traer innovación a nuestros entornos profesionales. Entonces, aquí la invitación es que abran en cada proyecto, así sea un pedacito, para innovar. Y pues a veces, de pronto no va a salir tan bien, pero, pues hay que hacerlo, hay que permitírselo. Bueno, la siguiente es identificar a los líderes mundiales, mundiales, en eso que les gusta hacer. ¿Por qué? Porque pues muchas veces tendemos a decir, ay no, pero pues es que mira que este, este man aquí de la ciudad, no, pues lo está haciendo súper chero. Entonces, digamos, yo que soy de Bogotá, ay no, pues es que no, mira, mira cómo lo están haciendo, pues esto es de acá. No, eso es lo más. Y no, lo que sucede es que pues estamos en un entorno global. Entonces, hay que empezar a mirar mucho más allá de esos contextos locales. Dejemos de mirar solamente a los que hacen bien las cosas en la ciudad o en el país nuestro. Miremos cómo lo están haciendo en el resto del continente. Miremos cómo lo están haciendo en los otros continentes. Y veamos desde allí qué, cómo es que lo están haciendo, qué podemos tomar prestado cuando, pues sí, es copiar, es copiar. ¿Qué pueden copiar? ¿Qué pueden copiar de pronto de eso que, de eso que pues están haciendo estas otras personas, no? Entonces, pues nada, busquen esa, busquen siempre esas personas que lo están, que están innovando. Y eso pues también les va a ayudar a ustedes a mantenerse pues como más fresquitos en eso que están haciendo. Bueno, otra, esta anotación pues es, es así, es como un poco budista. Y es que nada es para siempre y el cambio es la única constante. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchas veces nos acostumbramos y damos las cosas por sentado. Damos un cliente por sentado, damos un trabajo por sentado y un entorno laboral por sentado, de que ese es y de que ese, y de que así entonces es como, como va a estar siempre. Y lo que, lo que pasa es que pues la vida y las circunstancias personales hace que todo pueda cambiar en todo momento. Entonces, muchas veces, digamos, queremos empezar a cobrar más y entonces pues el cliente se va. A veces, por ejemplo, un cliente también te puede dejar porque ya necesita, porque ha crecido. A veces, a veces, un cliente te puede dejar porque encontró una propuesta que está más alineada. A veces, los clientes tienen que pivotar y hacer un cambio profesional y entonces allí tu trabajo ya deja de ser tan, deja de ser relevante. Y sí, puede que eso a veces resulte como doloroso y resulte triste y tengas que hacer un duelo. Pero hay que entender y hay que, hay que entender y hay que aceptar que a veces hay personas, hay relaciones, hay trabajos, hay clientes, hay proyectos que sencillamente dejan de ser para ti en un momento y en cuanto más rápido aceptes que esto es así, pues vas a dejar de sufrir tanto, vas a tener que atravesar el duelo, como ya les decía. Pero, pero también entonces, pues nada, se van a abrir ocasiones y se van a abrir nuevas oportunidades. Y esto, por ejemplo, me pasó esta semana. Esta semana, una de mis más grandes clientes me notificó que ya no va a trabajar más conmigo. Y no les voy a negar que así como que me alcanzó a doler el corazoncito. Claro, por supuesto, porque soy humana, por supuesto, porque es una persona que estimo. Pero tengo la confianza, primero tengo la tranquilidad de que hice lo mejor que pude todo el tiempo que trabajé con ella por estos cuatro años. Y tengo la tranquilidad de que además ella creció, de que ella creció y que mi trabajo está como consultora freelance. Mi trabajo muchas veces funciona muy bien cuando estoy con emprendedores. ¿Por qué? Porque pues tiendo a, soy muy como una incubadora profesional. Entonces, pues tiendo mucho a acompañar a estas personas en estos procesos. Pero cuando ya las compañeros, cuando ya, entonces pues un cliente crece y necesita un trabajo, una agencia en donde ya necesitan una visión, necesitan un equipo más grande o necesitan una cobertura de servicios que yo no puedo dar, pues tengo que aprender a dejar ir. Y pues nada, tengo clarísimo que pues ella va a estar ahora muy bien y yo también voy a estar bien. Y de hecho, pues mírenme, aquí estoy hoy con ustedes transmitiéndoles esta charla. Entonces, pues nada, acuérdense, se cierran, se cierran, se cierran ventanas y se abren puertas. Pero hay que aceptar y hay que dejar ir. Y para terminar, lo que les quiero decir es que siempre, 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 recuerden que ustedes son geniales y que ustedes son genios. Todas las personas tenemos un potencial maravilloso. Somos únicos, ustedes, tú que me estás viendo en este momento aquí en esta grabación y que necesitabas una señal, no, en serio, te puedo decir que sí, eres una persona única. Y en algún lugar del mundo hay alguien que va a estar necesitando y que está buscando ese talento que solamente tú le puedes ofrecer. Entonces, pues nada, crean en ustedes mismos y sepan que allí hay alguien que está buscándolos. Muchas gracias y pues acá les dejo mis datos de contacto. Me pueden encontrar, me pueden encontrar como Louquita a través de, a través de WordPress. Me pueden encontrar como Louquita también en, 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 en Twitter o en X. Y como Kat Sarabanda por ahí en, por ahí en, 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 soy, soy bastante googleable. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.